¡Ay, no me jodas! ¡Es verdad! ¿En serio? ¡Oh, no me jodas! ¡Es verdad! ¿Qué? ¿Quieren que ponga caña? ¡Fua, loco! ¿En serio? Mano, ¿en serio? ¿Me están diciendo que esto va a pasar? ¿Me están diciendo que esto va a pasar? ¿En serio? ¡Que ponga caña! ¡Ay, no me jodas! ¡Es verdad! ¡Oh, no me jodas! Espera, espera, tú, tú, no, no, espera, 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 señorita, espera. ¡No, aguante, 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 aguante! Esto, esto, esto no puede ser real. Esto no puede ser real, amigos. Esto no puede ser real, ¿quieren que llores? No, aguante, aguante, aguante. ¿Tú eres Eva? Esto no puede ser real. ¿Tú eres Eva? Ya, me voy a poner, me voy a poner normal. ¡Esta, que te escucha la habla! ¿Tú eres Eva? Es porque tienes activado los, los, las voces en la laptop y el celular, creo yo. ¡Uf, suf, suf, uso! ¡Oh, no, esto no es real, es que no es real! Eva, ¿eres tú? Sí. Eva, un gusto, en serio. Igualmente. Eva, es que es impresionante encontrarme contigo. Y ojo que te conocí ayer nada más y ahora estamos acá y no sé cómo reaccionar porque nunca he visto una chica tan hermosa como tú y en serio te admiro. Yo soy tu fan, soy tu seguidor de TikTok. Siempre, siempre te he amado con todos mis seguidores y te vamos a apoyar en lo que podamos. La verdad es que te amamos mucho y, bueno, estoy muy nervioso y no sé cómo reaccionar, ¿entiendes? ¡Me muero! Mira, ojo que yo no me pongo rojo y ahorita no sé cómo reaccionar, ¿entiendes? Es un sueño cumplido para mí. Estoy, estoy... No, es que estoy nervioso de verdad. Estoy nervioso de verdad. What the fuck? ¿Pero por qué? ¿Sabes por qué? Es obvio, ¿no? Es obvio creo que por qué estoy nervioso. Mira, ¿ya te has mirado a un espejo? O sea, tiene lógica, ¿no crees, de ponerme nervioso? Soy una persona mortal. En cambio, tú eres un inmortal. Tú eres de Europa, yo soy el ATAM. Ustedes son los inmortales, yo soy una persona mortal. Y la verdad, solo quiero decirte que la verdad es que a mí y a más de mil personas nos has dejado con la boca abierta. En serio, todos te amamos. Te amamos demasiado, señorita Eva García. Eres nuestro símbolo, ¿entiendes? Del Tinchoclito, nuestra bandera. Y ahora que estés acá con nosotros es sumamente guau. Que me gusta. Sumamente guau. No, bueno, ya te dije, vergüenza te haría robar, ¿entiendes? Y tú me has robado el corazón. Así que ahora ya entiendo por qué tienes vergüenza. Bueno, calmémonos, por favor, calmémonos. Dios mío. Vamos a tratar de calmar un poco. Señorita Eva, mucho gusto, me presento. Igualmente. Me llamo Spring. Es un gustazo, en serio. Haberme encontrado contigo. Pero me puedes decir Cañita o Alexis, como tú quieras. Vale. Y también Gianluca, si quieres. Vale. Y soy una persona, creo que ya sabes que soy una persona un poco que se dedica a esto, ¿no? Sí, bueno, me enteré ayer. Sí, ayer, es que de la nada ayer ya estaba terminando de hacer directo y justo cuando ya estaba a punto de terminar, dije, ah, bueno, vamos a entrar a TikTok a ver si es que nos sale un video gracioso. Y de la nada, entré por casualidad a la Ips. Y ahí fue como que encontré a una chica como que, guau. Bueno, todos nos quedamos medio tontos, la verdad. Cuando, pero luego nos fuimos porque vimos a tu novio. Era mi primo. Exacto, luego volvimos porque era tu primo. En serio, en serio, nos fuimos, dijo, ah, no, gente hay que respetar y bueno. Bueno, luego nos enteramos que era tu primo y bueno, zafamos. Bueno, volvimos. Perdóname si me pongo así, ¿ok? No pasa nada. Es normal, es normal en una persona mental como yo. Estoy nervioso y no te voy a negar eso. Por cierto, ¿sólo me puedes decir algo? ¿Por qué tu mamá es tan chévere? Es sumamente hermosa y sumamente de buenas energías. Me transmitió un montón de felicidades en un momento. Sí. Y creo que tú también eres así. O sea, que una persona como tú, Ale, con una persona como yo es muy difícil. Y bueno, tú estás accediendo a hablar con nosotros. Mira, te presento, nosotros somos de LATAM. Somos una comunidad muy hermosa, muy unida. Y te queremos apoyar, sobre todo yo te quiero apoyar. Te amamos. No sé, te amamos mucho, te amamos mucho, te amamos mucho. Y ahorita no sé cómo reaccionar. Estoy nervioso. No, no, gente, no voy a bailar. No quiero bailar. No voy a bailar, gente. No me pongan que baile. Yo no soy una persona que baila, por favor. Bueno, Eva, este... ¿Qué me cuentas? No sé, dime algo. Hola. No sé nada, no sé. Es que no me lo esperaba. Yo tampoco me esperaba esto, la verdad. Fue así como de la nada, pum. Y te encontré. Y bueno, ahora estás acá con nosotros. Y la verdad es que te juro que no quiero dejarte nunca. Por mí me quedaría contigo hasta mañana haciendo directo. Y es más, acumulo horas. Y eso es bueno para mí. Eres una chica súper encantadora, señorita. Muchas gracias. ¿Cómo quieres que te diga? Eh, me da igual. ¿Cómo que te da igual? Sí, me da igual cómo me llames. No, pero ¿cómo te gustaría? ¿Qué te digamos? ¿Cuáles eran los nombres que...? Es una cara que se pone automáticamente solo cuando estoy nervioso. No sé. Te estás agarrando el cabello. No. No, gente, no. Yo lo vi en... Lo vi en una publicación de Facebook. Eso es muy bueno. Son señales buenas. ¿Cómo quieres que te diga? Es que me da igual. ¿Cómo que te da igual? A ver, evita. Evita. Evita enamorarme, por favor. Evita enamorarme. La... Smile Beautiful. Es... Esbi. Smile Beautiful. Sonrisa Bonita. Esbi. No sé, como quieras. Eva. García. García. ¿Quieres que te digamos García? Ajá. Bueno, está bien. Pero ojo que ellos se están poniendo Team Eva. Yo te voy a decir García, pero ellos te están diciendo Team Eva. Corazoncito rojo. Gente, gente. Gente, es que es sumamente extraordinario encontrar a una damisela como ella. Es un boom, ¿entienden? No, ¿tú eres española? Sí. Encima eres española, gente. Creo que ya es un sueño cumplido. Jamás, jamás pensé que esto iba a pasar, ¿entiendes? O sea... Y tú nunca has entrado a Omegle, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero dejé de entrar porque se me rompió la cámara y se ve mal. Uy, pero aún así viéndose mal te ves perfecta. Eso es... ¿Te imaginas tener una cámara full HD? Se te va a ver todo, absolutamente toda tu belleza y eso... Wow, cuando entres acá a Omegle puedes trolear a las personas, ¿ah? Van a pensar que es un video grabado porque... Wow, men, ¿te has visto la cara? ¿Te has visto la cara? Bueno, por cierto, me dicen el CEO de Omegle. Yo vivo acá. Y... Todo el tiempo que he estado acá... Creo que... Tú vas a marcar una historia acá en Tinchoclito. No te incomoda. Es la primera vez que no te incomoda que yo esté transmitiendo, ¿verdad? No, no, no. Sí, sí. Es que siempre cuando estoy hablando con alguien y luego digo... Estoy en directo, me cambian o me dicen... Se van. Me dicen hijo de puta y se van. Pero tú contigo es muy diferente. ¿Aprendes directo todos los días? No, no todos los días. Te he visto ayer y... Cuando me apetece. Ah, bueno, cuando tienes ganas. Eso es muy bueno, señorita. Bueno, yo como huevón tengo que aprender todos los días. Es un poco complicado esta vida, ¿eh? Muy complicado. Pero bueno, al final va a valer la pena porque voy a tener un pasaje para España. ¿Puedes creer que voy a ir a España? ¿Cuándo? Ah, en... A ver... Por a... Diciembre, noviembre, por ahí. ¿Eh? Voy a ir a España a visitar a una amiga. Se llama Eva. Eva. Nah, tranquila, tranquila. Tal vez la conoces. Creo que sí la conoces. Sí. ¿La conoces? Creo que sí. A ver, ¿quién crees que sea? Eva García. ¿Qué? Tiene tu mismo nombre, se parece a ti. Tiene todo lo que tú tienes, literal. Baile, baile. No, no voy a bailar, amigos. No voy a bailar. Por favor, no hagan que baile, amigos. Estoy avergonzado ahorita. Es que jamás pensé encontrarme con Eva. Sumamente... Sumamente extraordinario. Pero, tranquilos. Mira, ahorita estamos así. Es normal. Pero... ¿Tú crees que de acá... A un mes sigamos hablando? Puede ser, sí. Pero si es que llega a pasar eso, lo más probable es que ya tengas más confianza. Al inicio sí da un poco erroche. Te lo digo por experiencia. Pero ya en un futuro, tal vez, ya no creo. Sí.